sal hijito sal sal no lo pongo muy arriba sal hijito sal va a ver fácil se baña pues va a dar corazón déjala abierta donde es la que es que lo dejo abierto ni ahí no se quiere dejar abierto ya no no corre no sale no no ya la manda es una trampa mira el loro esta abierto joder no es que lo tiene a mi madre es que mira el juego puesto que lo ve sal hijito sal no 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 no